¡Suscríbete al canal! O sea, sí, 11 años, tenía 11 años y la verdad es que este juego me encantaba, me encantaba todo esto del bullying, o sea, no es que, a ver, no os penséis que yo voy después al colegio, cuando iba al colegio pues hacía bullying, pero no sé, digamos que los juegos de rockstar estos que tienen tanta agresividad te inspiran, no sé, a ser agresivo, a hacer cosas así, pero bueno, eso no tienes que aplicarlo a la vida real. En todo caso, dejando ya de tonterías, vamos a continuar la misión, a ver qué más, qué es lo que nos trae, y como siempre se nos viene este chico tonto, estos pequeñines que quieren pedirte favores, por favor, llévame el libro a mi madre, lleva el libro. ¿Y qué tengo que hacer? Star Haktrick vs. Galloway. ¿Qué es esto? Haktrick, Haktrick, eso me... Haktrick, bueno, no está escrito exactamente, pero es de Haktrick, me recuerda a cuando un jugador de fútbol mete tres goles. ¡Haktrick! ¡Ah! ¡Profesor borracho! ¡Ere un borracho, profesor! ¡No estoy borracho, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tipo de monstruo bebés en frente a los niños! ¿Un padre? ¿Un desgracable? ¡Sí! ¡Tienes un problema, ¿no? ¡Estoy solo bajo mucha presencia! Vale, Haktrick y Galloway, por lo que se ve el gordito este, el profesor ese que le está echando la bronca, se llama Haktrick, y el borracho se llama Galloway. ¿Estás bien, señor? ¡Ah, Jimmy! ¡No, no estoy bien! ¡Estoy half drunk, y estoy about to get fired! ¡Fantastic! ¡Oh, soy un viejo viejo drunk, y solo estoy 34! ¡English, tú ves, es un tema difícil de enseñar! ¡Yo he intentado cualquier número de cosas que dole la dolor! ¡Que un niño hay 15 años, tengo que enseñarle modales a un profesor ya hecho y derecho, es bastante denigrante, la verdad! ¡Este está borracho perdido, y le he quitado la botella! ¡No, ahí tiene otra! ¡Venga, ya! ¡Venga, dale, dale! ¡Dale, ahí fuerte! Bueno, ¿y a mí qué me toca hacer? Tengo que ir aquí ahora, fin de bottle in the cafeteria, ¿qué tengo que hacer en la cafetería? Joder, tengo un inglés yo super pro, ¿eh? ¡Ah, tengo que... ¿Para qué tengo un plato? No quiero un plato. ¿Tengo que buscarle botellas para que él beba o para que...? Espero que no sean botellas para que él pueda beber, la verdad. ¿Y esto qué coño está en el piso de arriba? Ah, no, puede ser que le tenga que quitar las botellas para que deje de beber. Y se puede saber por... A ver, ¿dónde está la botella? Me sale una X aquí... Y la botella, ¿dónde está? En Italia. Bueno. Es que puedo coger de todo aquí... Ah, no, que me puedo sentar, vale, eso me siento. No te sientes, Zopenko. Pero, ¿dónde están las botellas, tío? Aquí sale algo marcado. Señoras botellas, ¿dónde estáis? Señoras botellas, ¿dónde estáis? Estará en el piso de arriba, digo yo. Es que... Qué malas indicaciones, por Dios. Y es que encima, con los profesores persiguiéndome no se puede hacer nada. Tranquilo. Que me dejes en paz, que estoy haciendo una misión. Que te agarro de las pelotas, oh tonto. Déjame. Déjame, 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 déjame. Que solo quiero darle las botellas de alcohol al profesor. Me voy a esconder porque, me voy a esconder porque no me van a dejar. Venga. Hiros. Hiros de aquí, déjame, pero solo quiero darle las botellas de alcohol al mi profesor. Fuega de aquí, fuega. Fuega, fuega, fuega. La, 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 salgo en tu puta cara ahí. Fin de bottle. O sea, tengo que encontrar. Hay una botella de alcohol, señora. Hay una botella. Tengo una botella, vale. Tengo una. Qué pedazo de mujer mala. Perdón, a veces se me escapa. Salta. Vale. O sea, según donde está la X, hay que encontrar una botella, vale. O sea, aquí en alguna parte del comedor hay una botella de alcohol. El caso es, ¿dónde está la botella? Vale, aquí no está, está dentro de la cocina. Aquí está, vale, ya está, ya tengo la siguiente botella. Sin problema. No problema. Tengo todo, uy, casi me pilla ese tío. Es que, es que lo pronto es que tengo que estar huyendo de 80.000 profesores mientras intento conseguir las botellas de ese tío, porque las tiene escondidas en 90.000 sitios. Bueno, quiero pensar que las estoy buscando para que luego no las tenga él, o sea, no las encuentre y siga emborrachándose. Espero que no sea que le esté buscando yo esas tres botellas para dárselas y que se ponga fino ahí, filipino, y a meterse un buen alcohol ahí. Venga, vale, ya está, ahí no me persiguen. Me voy y vamos a buscar la tercera botella que seguramente estará marcando en la próxima X. Pero tengo que estar esquivando profesores para hacer esto. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la orden y la ley! Vale, por aquí tiene que haber una botella. ¿Se ha dejado una botella en sí? ¿De esta sala? ¿Qué? ¡Señora! ¡Señora! ¡Quítese usted! ¡Quítese usted que estoy buscando una botella para el señor! Es que no puedo, no puedo. Si me están persiguiendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Quita! Ya pasamos. ¡Fuera ya, coño! ¡Que te vayas a tomar por culo! ¡Me cago de... Déjame, vieja, vieja, viejo. Si te vas a cansar a mitad de camello, te vas a cansar. Te vas a cansar, Zopenko. Pero si están en todas partes. Vale, me meto aquí. Aquí supuestamente tiene que estar la botella, ¿no? ¡Uh! Vale, aquí no hay nada. O sea, hay una X marcada, pero no hay nada. Madre mía, sí. Y me pillan. Es que lo sabía. Sabía que me iban a joder la misión. ¡Me cago un estupado! Bueno, coleguillas, he tenido que reiniciar la misión, como es evidente, para poder buscar otra vez las botellas de este borracho. Bueno, como ahora espero que no me persigan, creo que ya sé dónde están las botellas. Aquí hay una, ¿vale? Lo que no sé es dónde estaba la tercera, porque fíjate que me he metido en sitios, pero no encontraba la tercera. Vale, la otra recuerdo que estaba en un baño, que creo que era un baño de mujeres, que por eso me perseguían. A ver, vamos a ver. Por aquí arriba. Por aquí. ¿Ves? Ahora, ¿por qué se ponen? ¿Por qué me quieren perseguir a vos? Fin de botell y metrófilo. Es que... ¡Vale, me voy, 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 me voy por la otra botella! Por lo que se ve, hay alguna botella ahí dentro de la sala de profesores y no sé cómo conseguirla, ¿vale? ¿Ves? Este ahora no me persigue, ¿vale? Tranquilamente. Vale, es que esto es el baño de chicas, tío, me cago en la puta. Vale. ¡Quita, señora! Este solo estaba buscando cosita. Me meto aquí. O no hace falta, igual. Lo que quiero hacer es saber cómo conseguir... Y ya están persiguiéndome esos. Es que es como un pelotón, está lleno de putos profesores ahí. Y es como que me están buscando, ¿no? Quinta, señorita. Mira, yo voy a ir andando aquí en plan... Soy amigo del mundo. Vale. Ahora no hay nadie. Tengo que... Tenía que esperar a que se fueran todos de la... Vale, está esta señora. Hola, no hago nada. Pero si aquí hay una X, ¿dónde está la botella? Vale. Vale. Bueno, si no está aquí, tiene que estar abajo. Vale. Auditorio. Es que me sale una flecha aquí, pero no sé dónde está. No, vale. Evidentemente está en el piso de arriba. Joder, ¿qué ha sido esa movida con la cámara, tú? Está aquí arriba. ¿Dónde? No lo sé. Pero aquí. Por esta zona. Es que... No sé. No tengo ni... Igual me tengo que cargar esto. Igual me lo tengo que cargar. Así lo reviento. Ah, que estaba adentro. Vale. O sea, todo atento improvisado. Me he cargado... Me he cargado el armario y voy encima y encuentro la botella, tío. Tócate los huevos. Bueno. Son cosas improvisadas y esto siempre pasa. ¡Oh, qué buen tortazo! Vale. Ahora tengo que llevarle las botellas a este borracho, tío. Que la verdad es que va... Va perdidico el chaval. El hijo mío va... Va perdido. Y tengo que llevarle la botella. ¿Tú qué pasa? Afuera, rubio. Por rubio. Sí. ¡Para afuera! Que tengas unas buenas noches. Y ahora... Y ahora... ¡Chuto el balón! Bueno, ha sido un chute totalmente original. Y ahora tengo que ir a esta profesora. O sea, no me entero de nada. Vale, le doy las botellas a esta para que se las beba. ¿Qué me ha dado? ¿Qué hace esta con el vagabundo? ¿No habrá una relación de vagabundo con este? ¿Vagabundo con la chica o la profesora? Esta es la profesora de arte. ¡Madre mía! ¡Van a hacer cositas! ¡Van a hacer cositas malas! Bueno, me voy a... Me voy a la próxima misión. Vamos a ver dónde está. Que seguro que me da para sí. Sí, sí. Tengo tiempo para hacer otra misión. Y así avanzamos un poco más la historia. Por lo que veo, la próxima misión está fuera. Fuera del colegio. Y eso me mola. Mojón. Por fin salir a la ciudad, ¿sabes? Eso es... ¡Ah! Es increíble. Es... Joder, madre mía. Me llama... ¿Cómo se llamaba ese? ¿Tony Hawk? ¿Se llamaba? Ah, no me acuerdo. Pero le he pegado un salto ahí al coche como un maldito pro. Señora basura, quítese de medio. Quítese que estoy buscando una misión. Quítese, quítese, quítese de mi camino. Vale, vale, vale. Aquí está la siguiente misión. ¿Qué es lo que toca? Eh... Tickets de película, o sea, pero... ¿Qué es esto? Uy, qué chica más buenorra. Se llama Pinky. Es una pijita, es una... O sea, botada. Dice, soy una princesa. Vale, o sea, yo le gusto a esta chica y quiere que le haga un favor. No sé exactamente, porque ya os he dicho que yo inglés no mucho. Claire DeLine. Ah, vale, quiere que deshaga la cola, ¿no? Vale. Quiere que deshaga esta cola, ¿no? ¿O qué hago? Vale, aquí hay un... Ah, no, no. Ah, vale, 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 vale. Esta es la bici de uno de los tíos. Yo se la robo y el tío me persigue y así la cola se deshace. ¡Ah, ja, ja, ja! Me has quedado solita. Ahí está. Esa era toda la misión. Ahora me persiguen tres pijos. ¿Por qué la persiguen a ella? Tranquilo, policía, tranquilo. Esta bici era mía. Esta bici me la encontré yo. En un país multicolor. ¡Oye, oye, oye! Joder, qué tortazo me he pegado. Vale, tranquilo. Tengo el policía atrás, vale. Tranquilo, policía. ¿Y ahora qué? No, es que con el policía aquí persiguiéndome no sé si... Vale, hablo con esta y quedado. No tengo chocolates para ella. ¿Qué hago? ¿Y dónde consigo yo...? Vamos a ver, o sea... Me parece que voy a tener que ir a... Al supermercado. Es que esto es denigrante. Tengo que ir al supermercado a comprarle chocolates a la gorda. Para que... Eh, me cago... No me jodas, tío. Bueno, vamos a comprarle chocolates a la gorda. Vale. Bien, bien. Start por... Vale, vamos a comprarle chocolates. Aquí está. Si es que lo sabe. Muchas gracias. 10 putos dólares para darle... Encima lo peor todo es que me tengo que morrer. Espero que no me pida que me dé un beso con ella. Porque cuando te... Cuando tú le das los chocolates a la gorda... Te da un beso. Y una cosa, ahora que lo pienso... Ahora que tengo la cámara... O sea... Seguramente que podré utilizarla para cosas varias. Como para sacarle fotos a... Mejor me callo. Que si no, spoileo. Hola. Toma chocolates. Pero no me des un beso. Por favor. No. No. No me... No. Vale, vale. Pensé que me iba a besar. Lind. Ah, vale. Ahora, tengo que hacer que me siga. Ah, no. Me la tengo que llevar de la mano. No. No esto, tío. Esto sí que yo... No me jodas, tío. En serio, tengo que llevármela de la mano. Pues vale. Pues estoy saliendo con una gordita. Pero mírale, si las piernas esas parecen jamones, tío. Joder. Venga, por favor. ¿Hasta dónde tengo que llevarla? ¿No puedo correr? Tengo que ir andando a esta velocidad de croqueta. Policía, tranquilo. ¿Pero por qué me persigue? Pero déjame. Parguela. ¿Qué eres un...? Policía, policía, policía. Policía. Policía, 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 policía. ¿Por qué siempre hay algo que me quiere? Joder, igual que... Vale. Me escondo aquí. Venga, sí, vete, policía, tranquilo. Ya sé que estás haciendo tu trabajo y que quieres devolverme a la escuela. Pero déjame pasear con la gorda, joder. Hostia. Pero sí que no sé... ¿Me la tengo que llevar? ¿Qué paseo? En un barco. Venga, dámela manando. Leave a nice to cruise spot. Vale. Mira, ya se está riendo de mí la otra. Qué mal manejo el joystick, tío. Venga, ven aquí que te estás liando sola, correcta. Mira, tío, si es que tiene que caminar con las patas abiertas porque seguramente los muslos esos le rozan. En plan a lo hardcore ahí. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde me tengo que llevar a esta gorda, tío? Venga, ya que se me va a hacer de noche, hombre. Eunice, ¿a dónde tengo que llevarte? A una tienda de bombones para que comas más como una gorda ca... gorda. ¿Qué es eso del suelo? Cometelo, cómetelo, cómetelo. Ah, no, que es una... Es una tapa. Pero, tío, ¿hasta dónde tengo que llevarla a esta chica? ¿Y por qué me sale la vida ahí de Eunice? No me entero, pero me voy corriendo que se joda. Vale, chicos. Pues por fin he encontrado donde tenía que llevar a esta gorda. Llevo ya dos horas paseando con esta gorda. Ay, por fin he encontrado el lugar donde tengo que llevarla. Madre mía, Dios mío. ¿Tenía que llevarla aquí a un callejón? Me he dado hasta sueños, ¿sabes? Venga, hala. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Quieta que me come! Esta se me come. Joder. Sí, muy bien. Yo también te quiero mucho. Hasta luego. ¿Aproach? ¿Qué? Ya está, ya. Le ha asustado, ¿no? Eso es correcto, Jimmy. Si solo te hubieras nacido en mi círculo social. Bueno, tengo algunos usos, ¿sabes? ¿Oh, ¿verdad? Bueno, sabes, chicas bonitas me gustan bonitas flores. De todas maneras, aquí hay un poco de dinero. Es lo menos que puedo hacer. Y es de padres, de todas maneras. El show está empezando, pero ven a ver a mí un momento. Podemos trabajar con estos problemas de clase que tenemos. Oh, voy a trabajar con tus problemas de clase, bien, sweetie. Jo, pero yo quería que me diera un beso, ¿no? Que me dé 15 dólares. Todo este tiempo que he perdido. Yo quería ligármela, joder. Pero si eras una princesa. ¿Y tú quién eres, eh? Sí, por el culo, no me pidas favores. Star Carnival Date. Bueno. Creo que voy a dejarlo hasta aquí, chavales. La verdad es que se me ha hecho bastante largo paseando gordas y haciendo todas estas cosas. Que la verdad, como no me acuerdo mucho de comer en el juego, pues se me ha olvidado bastante. Pero bueno, coleguillas. Espero que os esté gustando. Esta serie, o sea, esta serie, este juego que estoy subiendo al canal, el modo de historia. Espero que os esté gustando. Y dadle like, favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.